¡Cumbia, oiga! ¡Henano! La familia Vicente, que no siga gozando así A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les suele apaticar A todas estas chicas, a ese lo que he sido Las faltan a tonalas por tu papá de bailar Las noches son las lindas y no quieren bailar Están esperando cerca el bailador Que tiene gasa para darse tu sabor Y ahí le escucha como la baba el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Llegó, 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 llegó el bailador Lleva la baba de San Nicolás Ya llegó, cerca el bailador Bailar calao le gusta más Llegó, llegó, llegó el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y desde lo baila, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de amor A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todos los chicas las enloquecido Las atras de una locura Van de bailar Una muchacha linda no quiere bailar Esa es penaltas, es que el bailador Porque tiene gracia para beberle con sabor Y a ella les gusta como el malo del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, es que el bailador Llegó, llegó, es que el bailador Llegó, es que el bailador Lleva las patas y abrigo más Llegó, es que el bailador Bailátelo, me gusta más Llegó, es que el bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y desde luego baila, botea se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de amor todo ¡Pero hay un palomón! Y llegaron las chicas de zapatos de tacón Desde la ciudad capital Con los zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con los zapatos de tacón Llegó, se manda cuando ríe Cuando se pone en vestido Con los zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y camina con estilo Con los zapatos de tacón Con los zapatos de tacón De lo que agudo se mueve Con los zapatos de tacón 몰라 Con los zapatos de tacón se mueve Con los zapatos de tacón, ya se nace del mejor Que con zapatos de piso, con los zapatos de tacón Luce más la pantorrilla, cuando se pone en vestido Con los zapatos de tacón, ya se nace del mejor Que caminan con estilo, con los zapatos de tacón No, nunca necesitan, no se arranca mi suspiro Con zapatos de tacón se mueve, como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueve, esos movimientos no se hacen pagar Mira nada más, la que vive allí, es una churrada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella no se espera le haría todo de mí